Las autoridades se pronunciaron ante el daño hecho a las bancas del parque infantil, bien público que fue manchado con pintura blanca. Esto es un daño a bien del Estado. Estamos haciendo una socialización con volantes y estamos socializando a las personas que nos informen, nos aporten para poner en práctica inmediatamente nuestro Código Nacional de Policía y evitar que esto se siga promulgando o se siga difamando de una manera inoportuna. Hicieron el llamado al responsable, los responsables de este hecho reprochable. Que no es el sitio ni el lugar adecuado para que se pongan este tipo de señas o señalamientos con diferentes cruces o con otros emblemas que pusieron en este lugar. El daño a bien público está tipificado en el nuevo Código de Policía y podría incluso dependiendo la gravedad del mismo acarrearle cárcel.